hoy en el canal como se hace vamos a preparar el lado de naranja para ello necesitamos los siguientes ingredientes que están en esta ficha técnica que son entre los ingredientes principales es la naranja que sea de buena calidad vamos a utilizar también yemas de huevo leche azúcar y vamos a utilizar nata que la estamos montando que es lo que dará cremosidad al helado en segundo lugar lo que vamos a hacer es una crema inglesa y para ello exprimiremos las naranjas guardaremos la concha la colfa de la naranja de una de las naranjas que rayaremos y la utilizaremos para en la decoración del helado así que la reservaremos aparte por otra parte cogeremos un bol y pondremos las yemas de huevo y ahora les vamos a trabajar bien que es donde vamos a preparar la crema inglesa para ello batiremos bien las yemas hasta que estén bien batidas como veis hay una vez estén bien batidas vamos a echar el azúcar lo iremos echando poco a poco iremos que haciendo que las yemas se fusionen con el azúcar esto lo trabajaremos en frío esta parte de la crema la trabajaremos en frío para que se unifiquen todos los ingredientes una vez las yemas ya están bien mezcladas con el azúcar vamos a mezclar la nata que ya está montada y lo haremos con movimientos envolventes es muy importante para que no perdamos la cremosidad en el helado que esto es la base de nuestra receta así que cogeremos una una lengua de gato y lo haremos con envolvimientos con movimientos envolventes de arriba abajo y despacio una vez vemos que la mezcla ya es la crema ya está bien mezclada vamos a incorporar la leche veis ya está bien mezclado ahora vamos a poner la leche y lo haremos también despacio porque si no perderemos esta cremosidad de la nata lo hacemos muy despacio y seguimos con movimientos envolventes hasta que esté totalmente disuelta una vez está todo bien mezclado ahora vamos es el momento de ponerla a cocer al fuego para que se nos cueza la crema así que cogemos una olla ponemos nuestra mezcla y empezamos a mover no pararemos de mover el fuego no muy fuerte pero hasta que empiece a dar un hervor y se y se cueza y una vez pase esto la retiramos del fuego para que no se nos corte y añadimos la zumo de naranja el zumo de naranja despacio y vemos poco a poco hasta que se disuelva bien y se mezcle todo bien y cuando esto esté mezclado lo dejamos enfriar una vez enfriado lo vamos a añadir a la heladera donde se se hará el helado este rico helado si no tenéis heladera podéis hacerlo en el congelador pero acordaros de que lo pongáis en un tapa y lo mováis cada media hora hasta que se haga la consistencia de helado en la heladera es más fácil ya lo tenemos ahora simplemente es dejarlo en reposo pues toda la noche en el congelador y al día siguiente ya podemos disfrutar de este deliciosa receta